Comenzamos el picadillo de esta noche, soy Fede Gómez, mucho gusto. Esto es Ultra Noticiero Nocturno, el noticiero de la familia. Saludos a todos los que nos ven todas las noches y en la rebe bajenada de las 12 de la noche o también de las 9 y media de la mañana, mañana de la mañana. Bien, comenzamos porque, sí, la compulsa, ponen el flex posicionado Leo del otro lado. Estuvo hoy el referéndum, por decirlo de alguna manera, de lo que es California y el alcalde de California, el cual zafó, así de corto, zafó directamente Newborn, zafó porque ganó lo que es el referéndum, esto, trayendo un poco de tranquilidad a Joe Biden porque se desfugnaba el tema de la hegemonía política o no y de aquí en adelante qué iba a seguir o qué iba a pasar. Así que hoy por hoy zafaroni directamente con lo que es el referéndum con punza o elección en California, es lo que viene ahora. Puntualmente hoy zafamos, pero lo que indican es que de aquí en adelante me encantó lo de momentos atrás, buenísimo. Lo que indica, pero se pará, si vienen dentro de dos horas y media, Chichón y compañía. Bien. ¡Ay, me encanta! Bien. Ya me fui el tema, dale, sigamos. Vamos a hablar, pero se pará, dale. Bien, el tema del día de hoy, el trending del día de hoy y demás es el tema de la renuncia de los ministros del kirchnerismo, por alguna manera, o ministros del gobierno nacional. A ver, aclaramos una parte, porque uno dice, ministros del kirchnerismo. No, puntualmente son ministros del país, que tienen una fracción de un partido político o otro partido político, o tengo un pensamiento, pero son nuestros ministros en general. O sea, son nuestros. Yo, por decirlo, no lo voté, pero también son mis ministros. De ellos depende que vaya para adelante o no el país, o que las cosas funcionen o no funcionen, te guste o no te guste el color político. Por ahí también nosotros en la prensa tenemos ese error de ponerle etiqueta a las cosas y hacer más prensa de la que ellos hacen. Hoy la verdad que fue un tablerazo que hicieron ciertos ministros que ya habían puesto la renuncia en puerta y la verdad que se fueron, ¿sí? Esa es la foto que ves ahí, es directamente a Martín Guzmán, que tuvo una reunión recién privada con Cristina Kirchner, como para, según lo que dicen ellas off the record, es que no le va a pedir la renuncia, ¿sí? Pero no se sabe todavía, así es de cierta, qué han hablado ellos dos. Gracias a Dios, Martín Guzmán sigue todavía, porque estamos hablando de que gracias a él, te guste o no te guste, hubo convenios con el Fondo Monetario Internacional y varias cosas que todavía sigue estabilizada en esta crisis de la Argentina. Bueno, hoy todo política, sí, porque puntualmente el presidente también habló con respecto a todo este tema, ¿sí? Salió también, por el otro lado, fuera de hablar del tema de los ministros y demás y a tener reuniones con sus ministros en forma privada. También, por otro lado, salió a seguir con su agenda de cosas, que a San Juan nos ha convenido bastante, porque por eso está nuestro gobernador Uñaki en Buenos Aires en este momento, con ciertos puntos, ciertos anuncios y demás que nos convienen a nosotros a nivel provincia, ¿sí? Así que en esto haya sido como un doble función, un dolor de cabeza con respecto a los ministros que se van, como también, por otro lado, la agenda misma que tiene que cumplir el presidente. Suerte, Prezi, no hay otra. Yo no soy periodista, no soy pro, maquinista, no soy de ninguno, pero suerte, Prezi, porque nos conviene a todos y tenés que llegar hasta el 20, 23, como debe ser, para que el país pueda seguir sumando. Sigamos. Los gobernadores, como te digo, apoyaron directamente al presidente. Varios de los gobernadores estuvieron formalmente en Buenos Aires con el presidente, apoyando toda esta movida. También Moyano, con camioneros, también estuvo presionando, ¿sí? Perdón, apoyándolo, presionando, ¿sí? Al presidente y para que siga su rumbo, teniendo de cuenta que hay elecciones mediante en 45 días, 40 y pico días, ¿bien? Pero hoy no se habló de elecciones, sino que se habló de lo que pasó y todo este revuelo que hubo en el pateado de tableros, como diríamos, acá en el Ultra. Ahora, sigamos. Desde Mendoza, el córner, así, tac, 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 tac. Desde Mendoza, la UCR directamente fue a pegar, pero no al gobierno, sino puntualmente al kirchnerismo, en el sentido de decir que tiene que estar todo en el buque, por lo menos tenemos que tener gobierno hasta el 20, 23, si bien son oposiciones y demás, pero la carta fue durísima hacia este grupo de ministros o de la fracción política que se fueron del gobierno por solamente haber tenido un tropiezo eleccionario. Así que desde Mendoza, ¡pap!, directamente patearon el tablero y entraron en todo esto que fue el circuito de idas y vueltas con respecto a las novedades de noticias que a todos nos sorprendieron. Por supuesto, estamos hablando también que en órdenes generales y a nivel macroeconómico, el Wall Street tuvo una métrica específica estable del 9% de baja de todas las acciones argentinas por solamente este trascendido en un solo día, 9% de un montón. Así que ha sido un temblor bastante fuerte también en los mercados internacionales. ¡Sigamos! Bueno, vuelven los boliches, vuelven los bolis, vuelven los bolis, sí, vuelven los boliches. Por supuesto, estamos hablando de un sector que fue bastante quejado, esto lo dijo esta mañana Claudia Greenspan. No dijo una fecha exacta, 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 no lo dijo. Pero sí, vaticinó que para finales de septiembre como máximo, es decir, después del Día de Estudiantes, mágicamente cuando va a estar la brecha y demás. Pero bueno, para el Día de Estudiantes van a volver los boliches. Vamos a hablar por contraparte, estuvimos tratando de conseguir algunos datos de algunos bolicheros de San Juan que hoy por hoy se convirtieron en bares, ¿sí? Para ver si puntualmente se va a cumplir o qué manera, porque el protocolo es el tema, el foco de acción de todo esto. Sí, está bien, puedes abrir el boliche, puedes bailar, pero en tu burbuja y demás, el tema va a ser, ¿cuál va a ser el control específico? ¿Cuál va a ser la inversión que hay? Etcétera. Porque no todos los boliches tienen lugares abiertos para poder abrir para este verano, ¿sí? Hay muchos que son cerrados y ahí es donde estaría el problema. ¿Cuánto es la cota mínima o cuánto es la cota máxima? ¿Cuánto se puede hacer, cuánto no? ¿O cuánto estoy al filo en la baja de la legalidad como para poder hacerlo? Cortame dos segundos la música, Juancito, porque hay una primicia, sí. Estuvimos dando vuelta por algunos lugares y ya algunos abrieron los boliches de alguna manera o la música para baile, ¿sí? Sabemos quiénes son, no vamos a decirlos, pero sabemos quiénes son. O sea que, por favor, por un par que ya están bailando y haciendo las cosas, no vamos a entrar, ¿sí? en tema y demás, pero por favor, esperen un poquito más para que abra todo y que estemos en paz, no vaya a ser que por un par esté todo el mundo sin poder hacerlo ni más. Ni hablemos de las clandes que siguen estando. Sigamos con la música, dale. Mentele próximas noticias, dale. Bueno, y Gararraga, Fernando Gararraga, estuvimos esta mañana, llegó a la provincia de San Juan para un montón de subsidios y aportes no reembolsables para la gente con discapacidad específica, ¿sí? Estamos hablando de casi 400 planes y beneficios, ¿sí? De los más de 2.000 que ya han habido en todo este año en la provincia de San Juan específicamente, ¿sí? Así que directamente, Gararraga estuvo hoy, como Papá Noel, fundamentalmente, trayendo regalos a la provincia de San Juan, pero no regalos, sino subsidios que tanto esperaba la gente. Estamos hablando de que el director nacional de discapacidad es una persona no vidente, ¿sí? Tuvimos la nota esta mañana, ¿sí? Después, pero más que pasarte la nota más tarde, lo vas a tener en vivo, en directo, según nos han dicho la gente de protocolo, mañana mismo, acá en el Ultra. Así que vas a conocer a Cleo, que me enamoré directamente de la perrita, que es el lazarillo de Gararraga. Bueno, mañana vamos a charlar un poquito de quién y quién demás. Así que podés empezar a hacer preguntas directamente al 2646-238-999 o en nuestras redes sociales o en el Insta para cualquier duda que vos tengas de aquí en adelante, porque Fernando Gararraga mañana nos prometió estar con nosotros. Sigamos. Bueno, y Vampirizing Runner, ¿sí? En Mar del Plata. ¿Vos sabés cómo es esta nota? Bueno, el tipo estaba con esa máscara de látex, empezaba a perseguir gente en lo que es los lugares de runners, ¿sí? En Mar del Plata y, bueno, lo apresaron. No, al final no se supo la información de por qué hacía esta tontera, pero el hombre salía a asustar a la gente después de las 8 de la noche, ¿sí? Varios días asustados, por supuesto, escondiéndose, llamaron a la 9-11, hicieron un operativo cerrojo y lo encontraron. ¿Para qué? Para joder a la gente. No hay otra, pues. A lo mejor al hombre no le gustaba que corriera, bueno, y puntualmente fue apresado. Sigamos. Bueno, todos los miércoles, tragos 280, esto es en Bar del Troya. Recordemos que Bar del Troya puntualmente va a ser uno de sponsor también de acá, de Ultra, pero no estamos hablando del tema de que vayas a tomar algo y el precio puntualmente de el mojito o de los tragos, sino que el 50% de todo lo que se va a tomar en este lugar, estamos hablando que Bar del Troya está en Libertador al lado de la iglesia, sí, pasando Urquiza, la zona de Urquiza, el 50% va para lo que es el tratamiento de Mateo. Hoy estuvimos hablando con uno de los encargados del lugar, recordemos que Mateo es uno de los dijoques del lugar y varios bares también se han sumado a esta movida de cuando vos vas a consumir algo o a tomar una pinta o algún trago, el 50% va directamente a la bolsa de este nene que falta un montón de plata todavía para su tratamiento, así que si tenés la oportunidad para pasar por la zona de Urquiza y Libertador, preguntar a los lugares habilitados para poder también hacer solidario con este nene que la está peleando y bastante duro. Sigamos. Bueno, y viene la Copa de Exports con Gabriel Torres. Sí, ya está confirmado 2 y 3 de... ¿Te gustó? Ya está confirmado el 2 y 3 de octubre en la calle 13, en Pozito. Estaban ayer y antes ya haciendo el circuito. Ya está oficializado, a ver, lo fiscaliza Camot y lo fiscaliza Acer, ¿sí? Los dos que están junto con Exports y la gente acá del canal estábamos armando lo que es el torneo oficialmente como debe ser. A ver, recordemos, es Enduro Cross, o sea, Enduro, perdón, modificado. ¿Qué sería? Que son puntualmente el Enduro, uno sale, tomas los tiempos y demás, bueno, eso va a ser una clasificatoria que después van a correr entre 4 o 6 personas como si fuera un Rally Cross, ¿sí? Pero en motos, sin 4 y ciclos en un circuito predeterminado. Así que está bueno como para ir con toda la familia, no hay un precio específico de entrada, así que no hay problema, lo que sí, sí te vamos a pedir que cada una de las personas que vaya, ya mañana nos vamos a poner bien en el flyer, cada persona que vaya le pedimos por favor un alimento no perecedero para poder donarlo a alguna de las instituciones de posito o de carpintería, ¿sí? Que hay varios comedores infantiles que por ahí le hace falta un litro de leche de la gavida o un arroz o algún tipo de fideos o algo, ¿sí? Así que ya te lo vamos a ir comentando un poquito pero ya está oficializada la Copa Exports 2, 3 de octubre, ¿sí? Vamos a ver acá con el canal si podemos puntualmente también transmitirlo como debe ser y por supuesto llamamos también a los patrocinios que ingresen también que colaboren con comedores infantiles o con la gente que menos tiene. Sigamos. Bueno, y Chile abre la frontera, o sea, después de todo, ¿sí que te lo dije, Juan, el otro día, te dije una o dos semanas antes guarda que los chilenos con todo este quilombo han hecho una movida política y después nos van a pedir que vayamos a Chile. Sí, este es el turismo que está abierto para todo el mundo pero recordemos que el turismo mayoritario que deja divisas en Chile es el argentino que siempre cuando el argentino no va por alguna situación, llámese, alguna situación climática o alguna situación geopolítica deprime mucho lo que es el mercado mismo turístico de Chile. Bueno, Chile el primero de octubre ya abre las fronteras aéreas, ¿sí? Hay que ver que las terrestres cuando las abre, pero han hecho ya un llamamiento específico para sus vecinos argentinos, por más que vuelva a repetir, hay problemas políticos, ¿sí? Para que vayan directamente a las playas chilenas a disfrutar todo el verano, por lo menos ya, como te voy a repetir, a partir del 1 de octubre abiertos los aeropuertos para que los argentinos y que la gente del mundo puedan disfrutar las vacaciones en Chile. Por supuesto, para ir a Chile, tener que cumplimentar con todo el plan de vacunación. O sea, la gente no vacunada ni te van a dejar entrar, aclaremos. O sea, por no que tengas el voucher pagado, el avión y la reserva te lo van a devolver porque si no estás vacunado completamente no puedes entrar. Ojo al piojo. Sigamos. Bueno y miren, salvadoreños salieron a las calles a protestar contra el gobierno de Nayib Bukelele. Estamos hablando de Salvador puntualmente hace una semana y media atrás abrió directamente el tema del Bitcoin. Ya lo vas a ver más tarde en el desarrollo del Ultra en los otros bloques el tema del Bitcoin mismo y cómo está porque por un lado la noticia te dice la positiva de que 500.000 salvadoreños ya tienen la aplicación de Bitcoin la están utilizando y hay cajeros, hay más de 200 cajeros de Bitcoin en diferentes partes de El Salvador y hay algo de entre 20 y 30 cajeros en Estados Unidos para los salvadoreños que están en el país del norte. Bien, todo esto perfecto y hay mucha gente que dice la noticia que es como un mercado libre por decirlo de alguna manera. Bien, el tráfico del Bitcoin ante la moneda pero por el otro lado la gente está muy, muy, muy enojada con el presidente porque hay muchas cosas que no están bien paradas en el tema salud, en el tema recursos en general, en el tema trabajo y por supuesto en el tema estudios. Entonces, esto hoy ha salido una de las primeras marchas que se dice en El Salvador y parece, parece, parece que está bastante cruenta, bastante caliente la cosa. No están al borde de una catástrofe social pero hoy, la movilización de hoy ha sido bastante, bastante dura como para tener un ojo en que no todo es color de rosa en El Salvador en este momento. Sigamos. Bueno, y dos acuerinos van a participar en el selectivo de esquí, esto va a ser en Bariloche, sí estamos hablando de Agustín Muth y de Aldana Rodríguez, ellos han sido convocados, esto sale directamente en el CIS San Juan, podés informarte, han sido convocados, estos, a ver, son andinistas pero le van a dar cursos de esquí específico y de alto nivel, sí, esto es un programa que hay específicamente para cierta cantidad de personas en el país, ellos han sido seleccionados, elegidos, entonces tienen que irse a Bariloche para este curso de alto rendimiento, ojalá les vaya espectacular y que de aquí nos representen para todo el mundo como ellos se merecen, sí, qué más, recordá que siempre, 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 si vos querés informarte, esto va a salir por supuesto en nuestras redes, pílimenlo y principal, toma atención, presta nota, www.dielsondsj.com.ar que es nuestra página, sino también podés entrar en la aplicación del smartphone, en Play Store, con Diario Sonda, lo buscás directamente, si vos también nos podés ver por el canal de Woplay, que es uno de los canales por el 35.1 TDA también, o si no, en nuestras redes sociales en general del Sonda o de Ultraservicios o de Ultranoticiero en YouTube, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. Aquí terminamos el Picadillo de Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!